Conéctate. 1, 2. Estamos live en Facebook, estamos live en YouTube y live streaming. Vamos a conectar. Si alguien nos está escuchando, estamos en vivo, a punto de comenzar. Estamos haciendo una confirmación del audio. 1, 2, para asegurar. Estamos a punto de comenzar. Vamos a audio. Confírmate que aparezca en YouTube y en Facebook. Todo lo que nos están acompañando. Estamos aquí haciendo un audio check. Gracias por estar con nosotros. En este momento estamos listos para comenzar, a punto de comenzar. Aquí dice Set Reminder. Ya el Set Reminder está. 1, 2. Aquí están todos en YouTube. Saludos a todos los que nos están viendo en YouTube. Vamos a hacer un check en Facebook. 1, 2, 1, 2. ¿Tú verificaste Facebook y YouTube? ¿Sí? ¿Verificaste ambos? Muy bien. Gloria a Dios. Así que todos los que nos están escuchando, estamos a punto de comenzar. Estamos haciendo una verificación final para el audio de esto. Así que si me están escuchando, les recordamos que si nos están viendo por medio de nuestras páginas de AmazingFactsLatino Facebook, que le demos like a nuestra página. Seguir nuestra página. Y también en AmazingFactsLatino en YouTube, también le pueden dar like. También estamos en vivo por medio de 3ABN Latino. Y estamos ya casi a punto de comenzar. Estamos en el último minuto. Y en YouTube, suscríbase a nuestra página, por favor. Y así, entonces cada vez que comience, recuerden, vamos a estar 3 semanas. Son 20 temas, 5 días a la semana. Vamos a comenzar esta semana corrida hasta el jueves. El próximo jueves es cuando será el día libre. Todas las noches a esta misma hora. Compartan, dale el enlace. Pero en Facebook sí, ya se escucha. ¿Ah? Sí. Gracias. I know. Muy bien. Aquí dice. Hi, friends. Would you like to hear an amazing fact? Experts estimate that in the last 40 years, technology of humanity has accelerated more than in all of the history of mankind combined. Now, you notice I said technology, not wisdom. Unfortunately, during the same period of time, man's consumption of earth and natural resources has tripled from 22 billion tons to 77 billion tons. That's the iron, the coal, and the lumber, and the fuel. Muy bien. Bienvenidos. ¿Qué parecerá el mundo en 10 años? Estén con nosotros que vamos a comenzar con Apocalipsis Ahora. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Apocalipsis Ahora. Todo está para terminar, para cambiar. Bienvenidos a este estudio internacional donde estaremos viendo las profecías más importantes y fascinantes en la Biblia. Mi nombre es John Ross. Voy a ser el morador de este evento profético. De este evento profético. Algunos anuncios. Estamos en vivos ahora mismo. Si conoces a alguien o algún amigo que va a ser bendecido, envíale un texto ahora. Que vayan a Apocalipsis Ahora para que puedan ir y participar con nosotros. También tenemos algunos materiales suplementarios. Apocalipsis 1, el Apocalipsis. Hay una lección que va con nosotros, con el estudio. Se llama El Retorno del Rey. Eso va a ser gratis. Lo puedes descargar en la página Apocalipsis Ahora. RevelationNow.com en español también. También se está traduciendo esto en español en vivo. Así que lo pueden encontrar en Revelation Now en la página o más en las redes sociales. Amazing Facts Latino en Facebook y Amazing Facts Latino YouTube. Ahí van a estar también archivados los temas. También estamos traduciendo para los sordos. Para más información, también pueden ir a nuestra página Revelation Now, Apocalipsis Ahora, para más instrucciones. Como mencioné, este es un estudio en vivo e interactivo. Así que después de que concluya el tema, el Pastor Doug va a tomar preguntas del público. Así que si tienes alguna pregunta que tiene que ver con el tema que vamos a estar hoy, o cualquier pregunta bíblica en general, si están viendo en Facebook, pueden poner su pregunta ahí y yo se los voy a enviar. Los pueden enviar y trataremos de contestar todas las preguntas posibles. La presentación de esta toma se llama El Rapto Venidero. Tenemos un estudio, también una oferta gratis. Esta oferta no está disponible en español, pero si quieren material en español, pueden ir a nuestra página web, AmazingFactsLatino.org, y ahí tenemos estudios, materiales, revistas y libros que estamos cada vez traduciendo más. También pueden ir a esta página que ven en pantalla, y ahí también en español pueden conseguir. El orador de esta serie se llama El Pastor Doug Batchelor. Estamos contentos y gozosos de tenerlo a él dirigiendo este estudio. Nos conocen millones de personas en el mundo por su humor, su estilo, y sus presentaciones claras de la verdad bíblica. El Pastor Doug conoce el poder de la palabra de Dios. Ha cambiado su vida, y lo ha visto cambiar la vida de muchos. Así que estamos tan contentos de que el Pastor Doug nos dirija en nuestro estudio. Pastor Doug, ven con nosotros para hablarnos del estudio de esta noche. A medida que hemos estado preparando para esto, la palabra Apocalipsis ahora, el título, ¿qué te inspiró con ese título? ¿Y por qué esta presentación es tan importante? Bueno, es una pregunta retórica. Creo que la gente se está preguntando. ¿Saben este año 2020? Nunca ha habido un año como este últimamente. Una pandemia global, polarización política, problemas sociales, desastres naturales. Todo el mundo se está preguntando, además de los problemas económicos. La gente se está preguntando, ¿es esto? ¿Es el final? ¿Cuánto más puede durar? Están buscando en la Biblia. Queremos animar a la gente a buscar en la Biblia para que encuentren la verdad. Por eso sale Apocalipsis ahora y esta presentación. Sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que nos dirija. Así que vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, gracias. Estamos contentos de estar aquí para estudiar tu palabra, de las libertades para tener acceso a ella y poder compartirla. Bendice este tiempo juntos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ross. Van a estar viendo de Pastor Ross porque al final de esto vamos a tomar tus preguntas. Así que quédense en sintonía porque van a ver preguntas después de la presentación. Este es un tema tan importante con todo lo que vemos pasando en el mundo. La gente se está preguntando qué es lo que viene. Y para darle a la gente un poco de sentido de todas las cosas que están pasando, los temas de la Biblia, la avenida del segundo, tuvimos a nuestro equipo de media ir a las calles de algunas ciudades del país e ir y hacerle preguntas. Creo que lo encontrarán muy interesante. Yo creo que el mundo terminará, quizás en algún momento, pero nada pronto. La pandemia enseña que las pandemias y desastres naturales, desastres biológicos, pero no sé. Me gustan las conspiraciones. Creo que estamos cerca, pero nadie sabe. No creo que el mundo va a terminar en algún momento cercano. Yo creo que el mundo terminará por medio de las manos humanas. hemos tenido más muertes por culpa de las guerras. Creo que más seguro será un evento cataclístico hecho por el hombre. Yo creo que va a terminar porque hay demasiadas contaminantes en el aire. Pero hoy todo va a ser la mayoría de las personas se van a ir en contra de la palabra de Dios y haciendo cosas malvadas como lo que está pasando ahora. por algún desastre natural o algún cometa. Porque la capa de ozono se ha destruido completamente. Dicen que el tiempo será como el tiempo de Noah. ¿Cuántas cosas están pasando en el mundo? Pues yo sé que él va a regresar y dice en Apocalipsis que sobre su segunda venida. Dice eso. Tengo que estar de acuerdo con ese último que dice que sí. Ve en el libro de Apocalipsis habla de la segunda venida y esa va a ser nuestra presentación para hoy. Vamos a entrar en el libro de Apocalipsis. Nuestra lección se llama El rapto venidero de Apocalipsis. Y estaremos explorando algunas cosas. Hablando sobre la cercanía de su venida y en la segunda mitad del tema hablaremos de cómo va a venir. Porque no queremos ser engañados por esa categoría tampoco. La mayoría de las personas en América del Norte cuando se les preguntó creo que era el 52% creyeron que Jesús va a venir dentro de los próximos 50 años. Muy seguro. Así que hay gente que están pensando que algo va a venir. Yo creo que es interesante que hace unos años atrás National Geographic tuvo un programa llamado sobre los que preparándose para el final. Creo que era como el 2014 y había mucha gente casi media trabajadora que pensaban que el Apocalipsis iba a llegar a causa de los problemas sociales y querían estar preparados. Así que hicieron grandes esfuerzos. Mucha gente se rieron. mucha gente pensando en este tipo de mentalidad extremista. Pero ya no es el extremo más. Ahora son los billonarios. Ahora son la gente educada que están preparándose para algún catástrofe. si vas al sur en el sur de South Dakota hay una persona que tiene cientos y cientos de equipos que eran militares que están buscando personas que quieren comprar. Están subterráneos toman estos lugares que son de concreto y los ha convertido en condominios muy cómodos. esto es como un submarino que está apartado y esto cuesta millones de dólares. La gente está pagando por esto. Vi otros en Las Vegas había una persona que trabaja en Bienes Raíces que estaba hablando sobre casas subterráneas 18 millones de dólares y básicamente tuvieron una caverna allá abajo de cemento. había casas de 5,000 pies con un patio artificial con piscinas con fuentes con murallas y cambiaban hasta el día el sol y la noche para uno pensar que está al aire libre cuando de verdad estás en Las Vegas debajo de la tierra 200 pies debajo de la tierra así que la gente de dinero también está bien pendiente saben que durante la pandemia recientemente muchos billonarios que huyeron a Nueva Zelandia y escuché sobre una persona de Nueva York y no pudo abrir la puerta y tuvo que llamar al arquitecto y al desarrollador otros volando sus aviones para que los llevara a a sus escondites secretos otro también compró en Kansas saben lo que es un rascacielos verdad es un rascacielos hacia arriba estos son estos van son rascacielos pero debajo de la tierra y están construyendo tantos pisos con pisos apartamentos millones de dólares cuesta tienen clínicas dentales tienen apartamentos tienen piscinas tienen jardines todo lo que una persona cree que va a necesitar para sobrevivir no sé si nosotros podamos pagar eso pero hay algunos que que creen que estamos llegando al fin del tiempo o no llegarían a esa a ese nivel la pregunta es ¿qué está pasando? la pregunta la pregunta es viene si la pregunta es vamos a hablar ahora sobre el Apocalipsis y de algunos versículos que habla y vamos a enfatizar lo que Jesús está enfatizando por ejemplo en este seminario para el beneficio de los demás uso este tipo de método donde hago una pregunta y voy en la Biblia para ver la respuesta así que la primera pregunta ¿cuál es una de las enseñanzas centrales de Apocalipsis? la contestación es aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de ello así sea amén Apocalipsis 1-7 vamos a Apocalipsis capítulo 14-14 y miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro este es Jesús llegando en las nubes Apocalipsis 22-7 el último capítulo es aquí que vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Apocalipsis es un libro muy interesante porque empieza con una bendición sobre aquellos que regresan y termina con una maldición aquellos que traten de cambiar lo que está en el libro miren Apocalipsis 22-12 y aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra luego van a los últimos versículos en Apocalipsis 22-20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén así sea ven Señor ven así que como podemos pensar que la venida del Señor no es una prioridad en la Biblia cuando ves este tipo de énfasis tengan en mente cuando van en el primer capítulo de Apocalipsis dice la revelación de Juan porque Juan ciertamente recibió la revelación pero no es la revelación de Jesucristo el primer versículo dice la revelación de Apocalipsis la revelación de Jesucristo y noten el énfasis que hace Jesucristo dice vengo de nuevo vengo de nuevo vengo de pronto vengo pronto cuando dijo que venía la primera vez como sacrificio vino un poco más tarde de lo que pensaron pero si vino y ahora dice vengo de nuevo ¿por qué dudaríamos que va a venir de nuevo? así que amigos queremos saber si viene pronto no sabemos cuando viene por nosotros todos tenemos que estar listos pero queremos saber cómo va a venir para que no seamos engañados y sobre todo cómo prepararnos de los 404 versículos encontrados en Apocalipsis 278 pueden ser encontrados reflejados en otros ligares en las escrituras así que para poder entender el último libro de Apocalipsis tenemos que saber algo de los otros libros de la Biblia así que vamos a ver otros libros como Daniel en el viejo testamento Ezequiel Zacarías y muchos de estos libros tienen profecías apocalípticas y otras partes de la Biblia porque esa es la clave Apocalipsis es un resumen es una unión de todos los libros de la Biblia con el plan de salvación así que creo que vas a disfrutar mucho este seminario recuerden este solamente es el primero de una serie de temas mañana sábado y el resto toda la semana también así que se lo van a disfrutar segunda pregunta ¿qué podemos saber sobre el tiempo de regreso de Jesús? es una pregunta sensitiva porque tan pronto que hablamos del tiempo siempre hay gente que está tentada a decir oh vas a poner una fecha la Biblia nos advierte sobre poner fecha de ese día nadie pero del día y la hora nadie sabe ni los ángeles del cielo sino solo mi padre y algunos preguntan ¿significa que Jesús no sabe cuándo viene? bueno él sabe ahora pero cuando estaba en la tierra como hombre no tenía todo el conocimiento del cosmos en su cabeza en esos momentos así que él le dijo no digan que yo calcule la fecha sino hay gente que han dicho que ya han encontrado la fecha por ejemplo un individuo que le dieron bastante atención Harold Camping el fundador de la radio familia él empezó a poner una fecha firme de mayo 21 del 2011 para la segunda venida y mucha gente se emocionaron mucho vendieron sus propiedades empezaron a dar materiales y anunciarlo a todo el mundo muchos se fueron a los campos a sus casas de escapada y cuando no llegó creó gran duda en la palabra de Dios así que Jesús nos advirtió sobre poner fechas nos dijo que tenemos que estar listos siempre porque tan pronto nuestro corazón deja de palpitar o deja de respirar el próximo el próximo experiencia será estar en la presencia de Dios así que tenemos que estar listos siempre pero en la historia también quiere que sentamos y sepamos cuan cerca por eso nos da muchas señales no sabemos el día y la hora pero dice así también cuando veis todas estas cosas sabed que está cerca a las puertas podemos saber cuando está cerca de hecho de acuerdo a las señales yo creo que estamos cerca déjame decirle algo en la Biblia hay varias hay varias etapas en la en el tiempo hay dos mil años bíblicamente desde Adán de la creación hasta el tiempo de Abraham ahora cualquiera puede calcular esto porque las edades están en la Biblia en Génesis 5 pueden hacer los cálculos parte de la confusión es que de las fechas alguna gente no saben exactamente quizás algunas cosas pero tenemos los patriarcas principales luego tenemos dos mil años desde Abraham hasta la venida primera venida de Jesús luego tenemos dos mil años hasta las de dos mil años desde Abraham hasta Jesús y luego vemos dos mil años desde Jesús hasta nuestros días noten lo que dice Apocalipsis 24 vivieron y reinaron con Cristo mil años si sumamos dos mil dos mil dos mil más este mil son siete mil años Dios trabaja en ciclos de siete ¿verdad? Dios trabajó seis días y el séptimo día descalzo para un son siete días la Biblia nos dice que un día para el Señor es como un mil años y mil años como un día así que algunos han preguntado sobre esta semana del milenio ¿verdad? esto yo no me lo inventé algunos historiadores lo han hecho bíblicos donde hay aproximadamente dos mil años la edad de los patriarcas luego viene Abraham dos mil años padre de los de Israel y luego dos mil años hasta Cristo y luego llevamos aproximadamente desde Cristo con la iglesia y Cristo dijo a menos que esos días fueran cortados ninguno será salvo así que vemos como las cosas se están acelerando en el tiempo y alguna gente se pregunta y estaremos mil años con Jesús y sería como un sábado de mil años ¿verdad? la gente se pregunta ¿cuán cerca estamos? ¿cuáles son algunas señales de la proximidad del regreso de Jesús? ok respiren pónganse en el cinturón porque vamos a hablar de algunas señales antes de llegar al próximo así que no se me no se me pierdan quizás sería bueno abrir nuestra Biblia si la tienen con ustedes vamos a Mateo capítulo 24 y en Mateo 24 los discípulos vienen a Jesús y le preguntan Señor ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? ¿cuándo vendrá? así que él viene y mezcla sus contestaciones versículo 4 Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que perseverare hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ahora voy a parar aquí un momento no recuerdo si el pastor Ross le dijo hay mas de 40.000 personas y grupos que están registrados para ver este evento además de mil iglesias queremos decirle gracias a los de 3ABN latino Amazing Facts latino TV YouTube Facebook en todo el mundo se está viendo somos uno de miles de ministerios así que estamos quizás viendo la generación que verá el fin de estas cosas ahora Cristo nos dio varias señales habrán guerras y rumores de guerras habrá instabilidad política y hasta las últimas 24 horas hubo un debate político sobre Corea del Norte e Irán con armamento nuclear la gente está muy preocupada que todavía muchos países tienen bombas nucleares el ser humano nunca ha hecho una bomba que no ha utilizado así que mientras más pase el tiempo la probabilidad de que un accidente o un incidente nuclear ocurra es más alto quizás alguna guerra nuclear así que esa es una de las preocupaciones además de que hay muchas guerras miren este hecho asombroso el mundo gasta más de 100 millones de dólares a la hora en soldados municiones y máquinas de guerra yo estoy deseoso de que en estos últimos meses por la pandemia que quizás han reducido la producción de estas armas los países invierten tanto en guerra parece que siempre hay una guerra en alguna parte del mundo en el último siglo desde la primera y segunda guerra mundial han habido 70 millones de personas morir y 100 millones con las enfermedades y las hambrunas desastres naturales Jesús dijo lo dijo habrán terremotos en diversos lugares huracanes la gente están hablando del calentamiento global que está creando este cambio en el ambiente donde las tormentas son más frecuencias y más intensos también les hablé de los terremotos desde la información central de terremotos nacional entre el 2004 y 2014 han habido 18 terremotos con magnitud de 8 más o zonas de subducción más agitadas en todo el mundo eso es un aumento de 265% sobre la tasa promedio del siglo anterior esto está aumentando y aumentando y quizás también porque tenemos mejor tecnología para entender estos fenómenos recuerden el terremoto en 2004 que tomó casi 100 mil vidas el tsunami en Japón el terremoto en Haití así que estamos viendo lo que creo es una aceleración de la creación del mundo del planeta que está dándonos señales y avisos aquí en California aquí en Colorado también nunca se ha visto temporadas como esta ahora pierden este tipo de palabras para explicarlo porque esto lo vemos yo mismo lo vi con mis propios ojos la temporada de incendios de 2020 ya ha tenido un precio desastroso en conjunto más de 6 millones de acres se han quemado en California Oregon Washington hasta ahora miles de edificios han sido destruidos por algunos de los incendios más grandes jamás registrados hemos roto casi todos los récords que hay que romper esto del periódico el New York Times en agosto estábamos en el patio de nuestra casa en la montaña y vimos los fuegos que se convirtió en el fuego más grande en la historia de California ahora creo que es uno de los más grandes en la historia de este país un millón trescientos acres se quemaron eran 500 líneas millas de largo la línea de fuego estos pobres bomberos estaban exhaustos nosotros fuimos para ahí después de que apagaron el fuego la destrucción la devastación era increíble el planeta no puede continuar sin que se ponga peor y peor la situación la mitad de los animales salvajes del mundo se han perdido en los últimos 40 años esto también por National Geographic piensen en eso 52% de los animales salvajes han sido eliminados en estos 40 años yo recuerdo cuando nos mudamos por primera vez a las montañas en el norte de California a veces veías venados con 20 y 30 rebaños pero han cambiado las cosas hoy son muy pocos un punto más cuando leí sobre Lewis y Clark que cruzaron los Estados Unidos dijeron que tuvieron que esperar un día y medio para que los búfalos cruzaron un río o sea millones de años ellos contaron contaron que habían pájaros se quedaban viendo por horas y horas los pájaros volando los animales cruzando esto es increíble miren lo que dice Apocalipsis 11-18 y se han airado las naciones y tuviera venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que destruyas los que destruyen la tierra esto es inusual porque cuando se escribió esto el ser humano no tenía la capacidad para destruir la tierra se la tiraban con lanzas y flechas esto solamente ha ocurrido los últimos 100 años ya hemos pasado esos armamentos más primitivos ahora tenemos la capacidad de destruir la tierra y poco a poco está ocurriendo así que por eso Jesús dijo a menos que esos días fueron cortados nadie será salvo Jesús tiene que venir pronto amigos y este año una de las cosas que dijo habrán plagas pues aquí tenemos no la plaga más de más mortífera ¿verdad? tuvimos la plaga española la plaga negra pero esta verdaderamente ha acaparado el mundo entero ¿verdad? están tratando de bajar la curva para que los hospitales sean sobrecargados mientras encuentran una cura pero tenemos que preguntarnos si habrán plagas y pandemias y lo estamos viendo en nuestros ojos otra señal no lo leímos todavía Jesús hablando en la segunda venida dijo ¿cómo eran los días de Noé? así será con la venida del Hijo del Hombre una de las preguntas que hicimos en la calle alguien dijo ¿cómo eran los días de Noé? que la violencia cubría la tierra que los pensamientos del hombre eran solamente continuos hacia el mal y este reporte de violencia la ciudad de Chicago superó los 500 homicidios en 2020 esto es en septiembre superando el total del año pasado con un tercio del año por delante esto es del departamento de policía de Chicago no solamente un problema con la violencia en las ciudades es muy desconcertante Jesús también dijo que iba a haber problemas con la inmoralidad en los últimos días la gente perdiendo el amor propio el amor por el prójimo cruzando las barreras de decencia la plaga del porno de acuerdo a algunas investigaciones 12% de todas las páginas de internet son pornográficos 35% de todas las descargas son de contenido pornográfico 25% de todas las búsquedas son a base de sexo son millones y millones de pedidos millones de estadounidenses buscan pornafría diariamente la exposición primera 11 años 90% de varones 60% de niñas son expuestos a los 18 años 20% de las investigaciones en los móviles son de pornografía 50-60% de los divorcios implica uno normalmente es el hombre que está involucrado en la pornografía familia esto es una epidemia que está es una plaga sobre nuestra sociedad la gente no quiere hablar de esto porque no es placentero pero Jesús dijo que es una de las señales del fin habrá inmoralidad quiero ser honesto con ustedes y no quiero ser insensitivo Jesús nos ama a todos pero la Biblia dice que que Dios creó al hombre y la mujer y el matrimonio es un hombre y una mujer pero vemos lo que está ocurriendo hoy en día en la cultura Jesús lo dijo no lo pueden escapar Lucas 17 28 y 30 así también como fue en los días de Lot así será en el día en el hijo del hombre se ha revelado no sé si tengo que hablar en detalles sobre lo que pasó en Sodoma y Gomorra pero creo que fue Billy Graham que dijo o Dios le va a pedir perdón a Sodoma y Gomorra o el mundo está en problemas y pueden ir en ver en Judas se me fue ahí para atrás ahí está Judas 1 7 Sodoma y Gomorra viéndose entregado a la inmoralidad sexual y en pos de carne extraña se presentan como ejemplo sufriendo la venganza del fuego eterno algo más para considerar por el tiempo que estamos viviendo la sobrepoblación el planeta está súper poblado tomó casi 5 mil años casi 5 mil años para tener un billón luego en 130 años para el segundo billón luego 30 años para llegar al tercer billón 15 años para llegar al cuarto billón y ahora estamos llegando ya a 8 billones de personas esta gráfica dice que después del 2025 tendremos 9 billones de personas y a la misma vez la tierra para para agricultura no está aumentando está perdiéndose escuché que Estados Unidos está perdiendo 5 acres de tierra para agricultura por minuto por causa del desarrollo la contaminación así que mientras más gente está naciendo y la producción de comida bajando entonces hay dos trenes en el mismo carril que se van a enfrentar ahora esto para mí fue algo interesante el aumento en conocimiento vamos a leer esto y después vamos a hablar un poquito de esto Daniel 9 12 4 el acompañante de Apocalipsis pero tú Daniel cierra las palabras y cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará vamos a mirar la primera parte muchos correrán de un lado a otro esta generación que vivimos es donde más se viaja que antes en la historia de la humanidad ahora también digo creo que habla de que muchos correrán de aquí allá en el conocimiento de la Biblia pero solamente en la superficie tomaba meses para tomar desde el este de Estados Unidos al oeste había que cruzar por Sudamérica y ahora hay aviones supersónicos que se están haciendo otra vez es increíble cuán frecuente y cuán rápido la gente está viajando noten lo que dice National Geographic la gente viaja lejos más que nunca en la historia de la humanidad eso era verdad en aquel tiempo imagínate ahora conozco un ancianito un vecino en las montañas y él creció en una montaña él dijo él nunca fue al pueblo hasta que tenía siete años vivía a treinta millas del océano hasta que un día sus vecinos lo llevaron cuando tenía setenta años de edad creo que llegó como a los ochenta dijo wow pero que mucha agua dijo él nunca había visto el océano tenía que ir treinta millas para ver el océano y el conocimiento aumentará dijo Daniel ¿ha aumentado la ciencia? sí en la misma manera que fue retado a John Kennedy para ir a la luna ahora el presidente actual nos está retando para ir al planeta martes miren toda la tecnología todas las invenciones en el último siglo que han alterado la vida humana automóvil avión radio televisión teléfono inteligente aterrizar en la luna marcapasos el favorito mío son el secador eléctrico de pelo imagínate esto si si puedes sacar tu teléfono y decir voy a buscar cualquier información y todo el conocimiento del planeta Tierra está en la punta de tus dedos eso es antes tenías que sacar un libro y buscar en una enciclopedia para buscar un poco de información hoy en día los niños lo encuentran en un segundo el conocimiento ha explotado pero también uno de mis favoritos el evangelismo global y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces quizás venga el fin vendrá no será que vendrá no es que vendrá es que va a llegar el momento es definitivo quiero poner una historia aquí porque esto me emociona tanto saben que nosotros en Amazing Facts viajamos a todo el mundo hemos ido a todos los continentes menos Antártica hace unos años atrás en el 2017 fuimos a el país de Nukini y dije vamos a la jungla y ver si podemos conseguir buen video sobre las las aldeas nativas y salimos y vimos estos jardines y casas muy humildes y vimos con los traductores y dijeron si vamos a salir y sacar fotos con los locales así que salimos y nos fuimos a esta señora que está en el medio la cara de ella se cayó sus ojos crecieron yo pensaba que había un fantasma detrás de mí yo dije ¿qué pasó? ella no podía creer después estaba tan y tan emocionada y hablando en su idioma y el traductor le dijo llevamos años viendo tus programas en la televisión y nunca jamás imaginaba que tú ibas a venir a su casa estaba tan emocionada no lo podía creer sacamos una foto con su familia y después fuimos a las reuniones y había 150 mil personas que vinieron al servicio principal durante ese fin de semana viendo los programas en televisión en la computadora donde quiera que vamos donde las personas no tienen ni siquiera casa pero tienen un teléfono no los mejores pero tienen y están escuchando algunos sermones por whatsapp están estudiando la biblia el evangelio se está regando por todo el mundo estuvimos en el medio oriente la gente viviendo en casetas pero tienen antenas y las cabras entrando y saliendo pero tienen satélite en la india gente viviendo bajo carpas con con antenas de satélite el evangelio por medio de la tecnología moderna está llegando al mundo que dijo Jesús entonces el fin vendrá ok les dije que sería un tiempo antes de llegar a la pregunta número 5 número 4 ahora vamos a hablar de cómo vendrá noten aquí había una serie de libros muy conocidos he hablado dejado atrás de Tim Lajay buen hombre pero yo respetuosamente estaba en desacuerdo con su presentación sobre la segunda venida verdaderamente es una enseñanza nueva hay básicamente tres perspectivas en profecía en lo que es el futurismo el preterismo y el historicismo todos los reformadores pensaban que la venida del Señor sería literal y que la tribulación ocurriría antes de la venida del Señor en la serie dejado atrás tuvieron el rapto y después la tribulación y luego hay un grupo pequeño que son que creen que la tribulación el rapto ocurre entre medio de la tribulación yo creo que hay buenos cristianos en todas las perspectivas pero quiero enseñarles por qué creemos que la tribulación ocurre antes del rapto es importante entender eso si estoy equivocado pues me disculpo en el cielo pero mucha gente piensa que van a ser raptados antes de que las cosas se pongan difíciles y no se están preparando para estos eventos finales vamos a ver la número 4 no pensamos que el rapto es secreto ¿verdad? donde la gente piensa que están caminando y vienen y desaparecen los salvados la ropa se le queda y los aviones se caen del cielo accidentes de carro porque el piloto era un cristiano y quizás los pilotos se desaparecen y nadie está volando el avión así que no creo que la gente no está la biblia no dice que es secreto vamos a ver qué dice la biblia primera tesalonicense capítulo 4 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá noten voz de mando trompeta ¿verdad? esto hace mucho ruido Jeremías 25 30 el señor rugirá desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz enfurecido rugirá sobre su morada canción de lagueros noten salmos 53 vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y en derredor suya habrá tempestad grande viene con una tempestad esto es la mucha gente piensa que esto es después del rapto secreto noten lo que dice Jesús en Mateo 24 27 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente así será también la venida del hijo del hombre he estado en tormentas eléctricos tormentas de relámpagos estas tormentas masivas que aun si cierra los ojos lo puedes ver puedes cubrir tus ojos aun así ves el relámpago y aun cuando pones tu cabeza en la almohada puedes verlo y después escuchar el relámpago es una cosa increíble duro un ruido noten lo que dice segunda de Pedro 3 10 pero el día el Señor vendrá como ladrón en la noche ah pastor ahí dice que vendrá calladito como ladrón pues vamos a leerlo todo que viene como ladrón a ver si esto es silencio y que la vida continúa siete años después noten lo que dice aquí segunda de Pedro 3 10 pero el día el Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande con gran silencio no con gran estruendo pero dice y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas noten esto familia aquí hay un gran estruendo hay fuego porque dice vendrá como como ladrón no quiero darle demasiado en la primera noche pero yo no era un cristiano yo antes era un ladrón yo me metía en la casa de la gente y les robaba las cosas en los carros y yo cuando venía a robar nunca daba un anuncio la idea era venir de manera en secreto cuando no lo estaban esperando y eso es lo que Jesús está diciendo será sin esperar en un momento tal que no que no esperes así vendré me acuerdo este un seminario hicimos en la ciudad de Nueva York en el 1999 justo antes del 2000 todo el mundo tenía fiebre de Y2K todos tenían miedo Jesús va a venir y todo el mundo decía Jesús no viene la gente decía Jesús viene y yo dije no él no viene la gente me decía y como tú sabes y dije porque él no usa nuestros calendarios para eso yo dije no va a llegar todavía número 5 que otra evidencia física acompañará el regreso de Jesús noten Apocalipsis 16 18 y hubo un gran temblor un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra esto no es los terremotos que vemos hoy en día como 4 y 5 estamos hablando de un gran terremoto próxima pregunta quien verá Jesús cuando vuelva como será esto que dice Mateo 24 30 y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tierras de la tribu tribu de la tierra y dice y verán al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria también podemos leer en Apocalipsis 1 7 aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y luego también en Hechos capítulo 1 del 9 al 11 Él se irá Él regresará así como se fue vayan conmigo por favor un momento vamos a ir tengo muchos pero vamos a leer aquí Hechos capítulo 1 versículo 9 Hechos capítulo 1 versículo 9 no te lo que dice y habiendo dicho estas cosas Jesús su último discurso a los discípulos viendo ellos fue al salvo y la nube y la nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo en el tanto que Él se iba y aquí dos varones en vestidora blanca se pusieron junto a ellos los cuales están mirando al cielo los cuales están mirando dijeron varones galileos que están mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo did they see him go lo vieron irse sí could they hear him lo escucharon yes sí les habló él era real sí se fue en las nubes sí y vendrá en las nubes lo escucharemos será real cuando venga no será un fantasma no será algo que vas a leer el próximo día en el periódico cuando Cristo venga el mundo lo sabrá vamos a ver el número 7 quién estará con Jesús cuando regresen las nubes esto lo podemos ver en Mateo 25 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ¿cuántos? todos los santos ángeles con él quiero darle un saludo a todos los que están aquí aquí estamos con distanciamiento social pero necesitaba la gente necesitaba cuerpo para predicar nota lo que dice cuando él venga el Hijo del Hombre con todos los santos ángeles con él imagínate cómo será eso algunas historias la Biblia nos dice que cuando el ejército de Judá sitiaron la ciudad de Jerusalén y un solo ángel salió a pelear con los asirios y más de 170 mil soldados murieron un solo ángel cuando Jesús resucitó había un escuadrón de soldados romanos un solo ángel vino y todos esos soldados romanos cayeron como muertos imagínate cuando Cristo venga con todos los ángeles bueno si todos tienen un ángel guardián y hay 8 billones de personas en el mundo quizás también hay algún ángel que está apuntando todas las cosas y vamos a decir que Jesús tiene algunos extras allá arriba hay billones de ángeles imagínense la gloria de cómo será cuando Jesús regrese con billones de ángeles y vendrá en la gloria del Padre a la diestra del poder eso fue lo que le dijo a los sacerdotes alguien no te va a tener que decir mira viste eso por ahí viene Jesús no todos todo el mundo sabrá será el evento más visual y poderoso en la Biblia que hará el brillo de la venida de Jesús a los malvados vivos bueno miren lo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 1 7 y 8 cuando se ha revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos en llamas de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y noten lo que dice segunda de tesalonicenses 2 8 y entonces será revelado aquel inicuo el cual el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida cuando Cristo venga el resplandor de su gloria va a destruir al anticristo y a todos los impíos noten aquí que pasará con los justos que estén muertos cuando Jesús venga noten primera de tesalonicenses 4 16 los muertos en Cristo resucitarán primero el Señor mismo dice que sendará con la trompeta de Dios con la voz de arcángel los muertos en Cristo resucitarán así que hay una resurrección no todos solamente los que murieron en Cristo en la fe de Dios noten la pregunta número 10 en este punto que pasará con los santos vivos y resucitados cuando Cristo venga dice los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados así que los muertos en Cristo resucitan y son ahí raptados son llevados por los ángeles a las nubes para encontrarse con el Señor pero es un rapto glorioso por el cual nos encontraremos en las nubes somos transformados ellos resucitarán con cuerpos transformados si estamos vivos nuestros cuerpos serán transformados noten lo que dice 1 Corintios 15 esto corruptible hay que poner en corrupción y este mortal debe vestirse de inmortalidad y luego nosotros los que vivimos los que habríamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire vamos a ver vamos a repasar lo que acabamos de leer que hay aquí de secreto dice uno es literal es personal es visible es audible es físico es vitalizante es glorioso es climático creo que cuando Jesús venga todo el mundo sabrá amigos no me parece que será algo que va a continuar la vida por 7 años después de esto en otro estudio vamos a hablar sobre el asunto de la tribulación y el gran tiempo de la tribulación y la bestia el anticristo vamos a hablar de todas estas cosas el 666 del cielo vamos a hablar del otro lugar vamos a hablar de todo lo que está en Apocalipsis no todo pero la mayoría de los puntos más importantes saben que lo encontré muy interesante Tim Lehey dijo en su libro Sin Miedo a la Tormenta no hay ningún verso específico donde declara que Cristo vendrá antes de la tribulación así que el mismo reconoció después de haber escrito y dejado atrás próxima pregunta que solemne advertencia de Jesús acerca de su segunda venida noten lo que dice él en Mateo 24 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán noten han habido muchas personas como Jim Jones y Marshall Applelight y los rusos recientemente arrestaron a un ruso que dice que él es la encarnación de Jesús hay otro en Brasil también esta gente que siguen apareciendo haciéndose parecer como Jesús y todo el mundo le cree a mí no me preocupa por más peligroso que es no me preocupa uno que otro que son que tienen problemas mentales que dicen que soy Jesús o Cleopatra o Napoleón pero cuando Satanás quiera impersonificar a Cristo eso será una decepción muy efectiva que aún los electos posiblemente serían engañados noten lo que dice porque habrán falsos cristos falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos así que qué va a prevenir de que seamos engañados pregunta número 12 qué va a prevenir los justos ser engañados noten Isaías 8 20 a la ley al testimonio si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido no estamos solamente citando un versículo aquí o allá sino que el todo de la Biblia es la luz y la dirección será seguro pregunta número 13 sería seguro ir a ver un falso Cristo Jesús nos advierte sobre esto no es seguro noten lo que dice Mateo 24 26 así que si os dijeren aquí está en el desierto no salgas aquí que está en las alcobas no lo creas esta gente quizás tenga poderes hipnóticos y estás entrando en terreno del diablo y él es muy poderoso cuando Cristo venga no tocará la tierra dice que lo encontraremos con él en las nubes así que cualquier ser humano que está en la tierra y vean a Jesús caminando en la tierra es muy peligroso yo conocí una vez un señor que decía que era Jesús fue hace mucho tiempo cuando yo antes de venir al Señor yo viví en una cueva más adelante voy a compartir mi testimonio acababa de leer la Biblia y acepté al Señor y creo que el diablo estaba tratando de agarrarme en ese momento cuando era un cristiano bebé un día en el patio de mi cabana en mi cabana eso allá en las montañas yo vivía solo en una cueva alguien entró a mi cueva y yo me encontraba con diferentes personas también que venían a acampar y me dijo yo soy Jesús y yo dije bueno yo tengo amigos que hablan en español y su nombre es Jesús y él dijo no, no yo soy el Jesús y me asusté porque dije estoy aquí solo con un lunático el tipo medía como seis pies tenía ojos claros pelo marrón largo una barra parecía mucho a los cuadros de Jesús quizás él vio una foto y dijo que quería ser como Jesús y yo le dije no quería molestarlo y quizás si es Jesús sería terrible y le pregunté ¿no dice en la Biblia que cuando vengas vienes en las nubes? yo sabía eso y él dijo no sé cuando yo vengo para los demás pero ahora vengo para algunos personas especiales temprano y conocía la Biblia increíblemente así que se quedó conmigo por tres días y por fin lo tuve que echar porque se comió toda mi comida no trabajaba lo tuve que desalajar a Jesús y algunos días después lo vi en el pueblo y encontró un apóstol uno más alto que él y la semana después lo vi y le faltaba un diente de frente se metió en una pelea con alguien y le tumbaron el diente y eso me hizo estar tranquilo porque sabía que Jesús tenía todos sus dientes pero me encontré con alguien que dijo que era Jesús y por ahí hay muchos no lo crean pregunta 14 que harán los ángeles en la segunda venida de Jesús dice en Mateo 24 31 sus ángeles juntarán a sus escogidos los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro como estamos viviendo justo antes de la segunda venida de Cristo como debemos relacionarnos con este solemne glorioso evento por tanto también vosotros estar apercibidos preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis no digas bueno quizás todavía nos falten unos años no amigo no sabemos cuando viene por ti y por mí tenemos que estar listos siempre todos los días no hay tiempo mejor que el presente no debemos jugar al azar con la eternidad no juegues con tu vida eterna 16 ¿qué dirán los malvados cuando regrese Jesús? Apocalipsis 6 15 al 17 y los reyes de la tierra los magistrados y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuenvas y entre las peñas y decían a las montañas y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos de rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su vida ha llegado y quien podrá sostenerse en pie los perversos estarán espantados a causa de la venida de Jesucristo queremos estar listos queremos estar preparados en pie próxima pregunta ¿qué dirán los malvados cuando regrese Jesús? perdón los justos que dirán he aquí este es nuestro Dios en él hemos esperado y él nos salvará este es el Señor en él hemos esperado estaremos alegres y nos recorriza queremos en su salvación aquí no hay punto neutral no puedes estar como en Suecia Cristo dice si estás o estás conmigo estás en contra de mí ¿saben? en un día soleado si quitas una piedra van a ver todos estos insectos que escondiéndose de la luz como las cucarachas cuando hay cucarachas prende la luz y todos se esconden pero si estás en la oscuridad y prendes la luz en el en el si estás en el campo todas las pocas y todos los insectos busca la luz así que tú tienes que decir ¿qué vas a hacer? vas a ser un insecto algunos vendrán a Jesús cuando él venga y lo van a ver como una bendición otros van a huir cuando lo vean ahora el tema de la segunda venida es algo que debemos hablar siempre y estar contentos noten estos versículos casi estamos por terminal 1 Corintios 1.7 de manera que nada os falte de ningún don esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo Tito 2.13 aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo mirándolo esperándolo deseándolo ¿cuál es el propósito principal de la segunda venida de Jesús? ¿es para buscar venganza? noten lo que dice y si me fuere os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis Cristo dijo yo también vendré vendré otra vez Él viene porque te ama porque nos ama quiere rescatarnos de este mundo que está por explotar que está por destruirse autodestruirse estamos al cúspide de algunos eventos increíbles que van a venir en el mundo todas las personas en el mundo no importa qué país vives cuál es tu partido político no importa los políticos no tienen la oscurita para solucionar el problema del pecado y la única solución al pecado es Jesucristo nuestro Salvador así que tienes que invitarlo en tu corazón la señanza central de Apocalipsis es Jesús es la revelación de Jesucristo y ese será el tema central de nuestra serie estaremos hablando sobre la importancia de tener una relación personal con Jesús porque no de nada sirve saber lo que es la marca la bestia el 666 y el Armagedón y todos estos misterios pero no conoces a Jesús no te va a servir de nada va a pasar todo esto por una relación personal de amor con Jesús 19 ¿cómo puedo estar seguro cuando listo cuando Jesús regrese? Jesús dijo en Juan 6 37 todo el que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí yo no le echo fuera ¿qué tienes que hacer? tienes que venir a Jesús dice en Juan 1 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios si vienes a él si lo recibes en tu corazón él te va a recibir y aceptar saben estoy leyendo como Dwight Moody un evangelista muy famoso un predicador poderoso estaba dando un seminario en Chicago en el año 1871 y al concluir la reunión él estaba hablando sobre el plan de salvación y dijo ahora quiero que vayan a su casa y quiero que piensen en lo que dije y la próxima semana vendré para hacer una decisión sobre esta información esa noche antes de que terminara escucharon el sonido de campanas y la gente gritando y la gente empezó a salir porque comenzó el gran incendio de Chicago millas y millas de la ciudad fue destruida en fuego miles de personas murieron en ese fuego y en los fuegos alrededor en el área Moody dijo que fue que fue una de sus grandes decepciones en su vida porque él esperó una semana y él dijo nunca más cada vez que predicaba en ese mismo día le decía a las personas yo quiero que tomes una decisión por Jesús hoy y yo no quiero terminar esta presentación sin darte la oportunidad de tomar una decisión por Jesús no te preguntes no tengas miedo de cómo ser cristiano tú ven cómo eres y él te va a dar el poder para que tú le puedas servir quizás te preguntes no sé cómo vivir una vida santa quizás me arregle primero y después vengo pero no hagas eso cuando el Espíritu Santo te llama tú ven ahora tú vienes y él te transforma él cambia tu corazón tú no te limpias para meterte al baño no tú te metes al baño para limpiarte tú vienes a Cristo y él te empieza a transformar con tus problemas con tus dudas con tus debilidades dice Señor yo sé que el mundo no va a durar más tú sabes que tu vida no durará él te está ofreciendo una vida que durará para siempre ¿por qué vas a esperar? ¿por qué vas a posponer esta decisión? yo te digo que vengas ahora a esta persona que te ama tanto ven ahora Jesús viene a las nubes muy pronto ¿planeas estar listo ahora para encontrarlo? saben estamos terminando esta presentación recuerden vamos a regresar en un momento no se vayan muy lejos pero quiero orar con ustedes antes de tomar el receso que viene si el Espíritu te está hablando en tu corazón y te está diciendo dale una oportunidad Jesús quiero empezar contigo empezar una nueva vida ora conmigo Padre en el cielo te damos gracias por el mensaje de tu palabra que nos recuerda que Cristo viene pronto muy pronto los cielos se desplomarán este mundo está pasando como un mundo nuestra única esperanza es tener un lugar en tu reino es que tú estés en nuestros corazones que pongamos nuestra fe en ti oramos por todas las personas que te han aceptado en el día de hoy que han dicho Señor entra a nuestra vida perdona nuestros pecados perdóname enséñame a vivir una vida contigo y dame la paz y el gozo de saber que tú nos aceptas no importa el pasado no importa en donde nos encontramos tú estás desesperado Señor por salvarlos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén ahora no se vayan por favor vamos a regresar en unos minutos para unas preguntas así que pueden enviar su pregunta por Facebook y y las redes sociales y También visitarnos en AmazingFactsLatino.org Ahí tenemos recursos, escuela bíblica en línea, escuela bíblica por correspondencia Tenemos materiales gratis, tenemos sermones traducidos del Pastor Dog en español Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola amigos, estamos de regreso a Apocalipsis ahora Y tenemos algunas preguntas que ya han enviado las personas, Pastor Dog Muchas preguntas sobre la segunda venida de Cristo Así que a medida que vemos las cosas que están pasando Señor, cuán cerca estamos de regreso a Jesús Así que tenemos algunas preguntas muy buenas Así que si tienen alguna pregunta, pueden enviar en Facebook, YouTube, AmazingFactsLatino Pueden enviarlo a nuestras redes sociales, en inglés, en español Pastor Dog, estamos listos para algunas preguntas Saben que tenemos preguntas que las personas, así que no se preocupen si no contestamos su pregunta Vamos a tratar de contestar todas las preguntas durante estas tres semanas Vamos a ver la primera pregunta La primera pregunta es ¿Qué y cuándo es la batea del Armagedón? Es una gran pregunta El Armagedón solamente sale una vez en Apocalipsis, en el capítulo 16 Y está en conexión con las siete plagas Nos dice que el sexto ángel abrió, derramó su copa Y salieron tres espíritus inmundos para reunirlos para la gran batalla Inyecta, inyecta donde Jesús dice, vengo pronto En las siete plagas, Jesús dice, vendré Y se reunieron para la guerra del Armagedón O quizás se pronuncia Armagedón Solo aparece una vez en el griego Así que es un misterio Pero se creen que está relacionado a un valle fuera de Megidón Megidón, allá en el Medio Oriente No es que será una guerra literal ahí Pero en la Biblia, ahí hubo muchas guerras significantes en la Biblia Así que la guerra del Armagedón Será una batalla entre el bien y el mal Lo leen en Apocalipsis 12, 17 Que el dragón le hace guerra a la mujer Y después Jesús viene en Apocalipsis 19 Sobre el caballo blanco para liberar a su esposa Es la última guerra, la última batalla Entre los que tienen a Cristo y el sello de Dios Y lo que tienen la marca de la bestia El pastor me acordó una pregunta que envió Y dice aquí ¿Jesús vendrá sobre un caballo blanco literal? Muy buena pregunta No, no será literal En Apocalipsis hay muchos símbolos Eso en Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 es un erudito de Apocalipsis En Apocalipsis 19 dice que tiene una espada saliendo de su boca Y tienen su muslo escrito Señor de señores y rey de reyes Esos son símbolos de que él regresa en poder Los guerreros antiguos venían sobre un caballo conquistando Es un símbolo de victoria Dice que los ejércitos del cielo también vendrán en caballos blancos Que es simbólico de los ángeles que vendrán con él Que hablaste hoy en la presentación Jesús no viene solo Él viene con todos los ángeles Eso me lleva a la próxima pregunta Un poco diferente de esta Pero en el mismo tema Alguien pregunta Si hay tantos ángeles ¿Cómo van a caber en el cielo cuando Cristo venga? Pues quizás no todos quepan Pero Quizás vienen en etapas O como olas El Señor lo hará No sabemos cómo El cielo es como las nubes ¿Verdad? Las nubes no son No tienen una sola dimensión Sino profundidad de ángeles Otra pregunta Que alguien envió Vamos a ponerlo en la pantalla ¿Qué y cuándo es? Oh, ya hicimos esa La próxima La próxima pregunta Espérate que están esperando por mí Se me quedó el control remoto Ahora Ahora sí Disculpen Ok Aquí hay otra pregunta Pastor ¿Los ciegos van a ver a Jesús cuando venga? Bueno, dice Todos los ojos le verán Así que si son salvados Su cuerpo son transformados Y restaurados Así que una persona que es ciega Que está salvado Sus ojos van a ser Restaurados para ver a Jesús No creo que hay una promesa Yo creo que todos lo verán Aún no creo que la gloria de Dios sea escondido de nadie Ahora tenemos la próxima pregunta ¿Tú crees que el anticristo está vivo en el mundo hoy? Sí Estoy muy seguro que está vivo hoy Quizás pueden preguntarse ¿Por qué estoy tan seguro? Tenemos un estudio completo Sobre el anticristo Pastor Ross, ¿cuántas veces la palabra anticristo aparece en Apocalipsis? Ni una vez Ni una sola vez En primera de Juan La palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis Pero la persona sí está en Apocalipsis Pero la palabra no Aún Juan dijo Aún ahora hay muchos anticristos Cuando lleguemos al tema del anticristo Lo estudiaremos con un poco más de profundidad Pero pueden estar confiados de que De que está vivo y bien en el mundo hoy Ok, otra pregunta La vamos a poner en la pantalla Dice Desde que Como el Señor vendrá como ladrón en la noche ¿Cómo pueden saber sobre esto? ¿Cómo puede saber alguien sobre este evento? Bueno, no sabemos el día y la hora que vendrá Pero Jesús nos da muchos detalles Y señales En la naturaleza De su venida Será glorioso Será sobre las nubes Vendrá con poder Como el relámpago La Biblia dice que será Que los muertos del Señor serán De un lado de la tierra al otro Sin nadie que los lamente y los entierre Hay muchos detalles sobre la segunda venida Que puedes leer en la Biblia Cuando habla de Jesús venir como ladrón en la noche No habla de la manera que viene Sino del tiempo que viene un ladrón Así que el ladrón Viene como ladrón en la tierra Como ladrón en la noche Pero luego un gran estruendo Es una sorpresa el evento Otra pregunta Cuando Jesús está hablando de un rapto secreto O mejor Estaba hablando Jesús sobre un rapto seguro Uno será tomado y el otro dejado Una buena pregunta Voy a tomar un tiempo para hablar Y si tienes algún comentario Pastor Ross Entra Jesús dice en Mateo 24 Que su venida será Como dos mujeres moliendo en el molino Una es tomada La otra es dejada Como dos hombres trabajando en el campo Uno es tomado y uno es dejado Cuando ven en Lucas Lucas 17 21 Dice que Dos hombres Uno es en una cama Y otro es tomado y el otro dejado Dos Trabajando en el campo Dos durmiendo Dos moliendo Hay Hay similitudes En ese lenguaje En Apocalipsis La mujer representa una iglesia Hombres amen a sus esposas Como Cristo amó la iglesia Tiene dos mujeres que están moliendo el pan El pan es la palabra de Dios Están haciendo lo mismo Una verdadera y una falsa Tiene dos hombres trabajando en el campo ¿Verdad? La palabra es El campo es El mundo Dos tipos de misioneros El verdadero misionero Y el falso misionero Y después tiene personas durmiendo Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo No estaba muerto Para resucitarlo Igual Dos grupos están muertos Los salvados y los perdidos No está hablando de la técnica de su venida Sino exteriormente la gente estarán haciendo lo mismo Pero uno será salvado y otro perdido Algunos hasta se preguntan ¿Quién es el que ha tomado y quién es dejado? Porque en una parte Jesús Cuando comparte esa parábola dice Uno es tomado y otro es dejado Y le preguntaron ¿Dónde? ¿A dónde se lo llevaron? Y Jesús dice Donde estén los águilas O los buitres Donde están los buitres Donde están los cuerpos Ahí estarán los águilas Entonces suena como que Esos son los tomados Los perdidos En el día de Noé Dice Los perdidos no sabían Hasta que el diluvio vino Y se los llevó En la mente judía Si eres bueno Te podías quedar en la tierra prometida Pero cuando Te desobedecías Cuando desobedecían a Dios Se lo llevaban Las naciones impías Es una forma de juicio Así que El punto de ¿Quién es tomado y quién es dejado? Es que Están haciendo lo mismo Unos están listos para la venida Otros no También dijiste Pastor Doug Que Sobre el que he llevado El impío es tomado La vida no continúa Como normal Hay un momento Hay un momento donde Toda persona Todo destino Está decidido En ese momento Vida eterna O muerte Otra pregunta ¿Serán los perdidos Los impíos Tendrán una oportunidad Para arrepentirse Durante la tribulación? Muy buena pregunta Esta es una de las razones Por que es importante Entender este tema Si una persona Piensa que el rapto Es secreto Y que viene Antes de la tribulación Yo conozco gente Que dicen Bueno, mi esposa Se la van a raptar Y yo me voy a quedar atrás Si se la llevan Entonces yo tengo siete años Para saber si es verdad Y después Me voy a consagrar Y me voy a arrepentir Pero están esperando Que alguien se lleve a su esposo Eso es lo que el diablo quiere El diablo quiere que tú pienses Que no Hasta que pasen algo Para entonces prepararse Eso es lo que el diablo quiere Porque Pero si lo que yo estoy diciendo En esta noche es verdad Que cuando él venga Se acabó La tribulación es Antes de su venida Así que tenemos que estar listos Ahora Y hay un periodo de tiempo Después de la tribulación Donde la puerta de la misericordia Cerrada Se le llama La cierre de gracia O de probatoria Como en los días de Noé Dios llamó a Noé al arca Y luego cerró la puerta Con todos los animales Y su familia Pero la vida continuó Como normal Por siete días Fuera del arca Su probatoria estaba sellado Noé y su familia estaban salvos Pero el tiempo de probatoria Ya había terminado No sabemos cuando cierra La probatoria Antes de la venida Queremos estar listos ahora No podemos decir Voy a esperar Hasta que mis impuestos Tengo que hacerlos Para hacerlo Es la naturaleza humana Esperar No Prepárate ahora Ok Otra pregunta Gracias por las preguntas Muy buenas Aquí una pregunta ¿Cómo el remanente de Israel sobrevivió? Y pregunta El remanente de Apocalipsis Capítulo 7 Habla de 12.000 de cada tribu ¿De qué habla eso? Tienes la tribu de Israel O los doce hijos de Israel Tuvieron una guerra civil Y se dividieron Las diez tribus del norte Se le llama Efraín Israel La tribu del sur Por donde vino El Mesías La casa de David Judá Benjamín La tribu del sur O Judá Cuando se llevaron A las diez tribus Por los asirios Donde en el tiempo Del rey Ezequías Se entremezclaron Con los asirios Ya estaban en la idolatría Habían perdido Mucho de su identidad Como pueblo de Dios Hoy en día Hay gente que dice Soy judío Y son de la De la tribu de Judá Que son judíos ¿Verdad? Benjamín Mateo era De la tribu de Levi Las otras tribus Se entremezclaron Y están En diferentes partes Del mundo Quizás alguno De ustedes Tiene sangre Judía Pero en Apocalipsis Cuando habla De los ciento cuarenta y cuatro mil Bueno, tenemos un estudio Más adelante Así que no voy a entrar Siga viniendo Tenemos una pregunta Más en la pantalla Una pregunta más Esa era la última pregunta En pantalla Tenemos una más Tendrán los perdidos La oportunidad de arrepentirse Durante la tribulación Acabamos de hacer eso Muy bien Ya estamos poniendo viejo Aquí hay una pregunta No sé si está correcta Políticamente Pero Es la iglesia Romana Católica Aceptando el matrimonio El matrimonio Uniones civiles ¿Es eso bíblico? El Papa salió y dijo En una manera muy guardada Que él pensaba Que las uniones De personas Del mismo sexo Deben ser reconocidas Yo creo que la profecía Dice La profecía dice Que será como En los días de Lot Donde era evidente Que había El homosexualismo Era rampante En Sodoma y Gomorra Miren las actitudes Hacia el matrimonio Lo tradicional Era un hombre Y una mujer Nadie diría nada Si yo diría Que si hubiera dicho Que el matrimonio Entre un hombre y una mujer Pero hoy en día Hay un hombre casado Con cuatro hermanas Cuatro hermanos Pronto será Cuatro hermanos Con una mujer Y ahora la gente dice Si te aman Si se aman No importa ¿Qué pasa Si tres personas Se aman? Y le estoy diciendo Estamos En una decadencia Moralmente Porque Todo el mundo Tiene miedo De decir Lo que dice La Biblia La Biblia Es bien clara Cómo Dios Se siente Sobre el matrimonio El hecho De que El líder De la iglesia De la iglesia cristiana Más grande Que pueda Apartarse De lo que ellos mismos Decían tradicionalmente Es verdaderamente Asombroso Y creo que Es otra señal Más Que Jesús dijo Otra pregunta Pastor ¿Cuál es La señal De saber Que es tiempo De salir De las grandes ciudades? Cuando hablamos De salir A las montañas Al campo Hay dos cosas Uno Es una decisión Inteligente Donde vivir Donde criar Tu familia La Biblia dice Que Las ventajas Prácticas De vivir En el campo Creo que En Isaías 5 Donde dice Hay de aquel Que se une Casa a casa Y hace campo Hasta donde No hay ninguno Que pueda estar En la tierra Es una mirada Sobre Las grandes ciudades Las casas Unas encima de otros Como cajas Dios quería Que tuviéramos Espacio Que tuviéramos En la naturaleza Desde el 20 El 53% De las poblaciones De las personas Viven en las grandes ciudades No todos Pueden hacer eso Vivir en el campo Es una buena decisión Es ideal No debemos Ser negligentes De hacer el evangelismo En la ciudad Como quiera Pero ahora De huir de las ciudades Es un evento En Mateo 24 Él dice Cuando ves la abominación Desoladora Por Daniel el profeta No regresen A las casas Si estás en el campo No No regreses A tu casa Será un mensaje Urgente De salir Corriendo por tu vida Eso es otra cosa Eso será en el futuro El de huir Por tu vida Otra pregunta Que la gente envía ¿Cuándo cierra la probatoria Para una persona? Bueno Cuando una persona muere Ahí ya terminó su probatoria Porque dice que El Señor dice en hebreos Una vez una persona muere El próximo sería el juicio Hay personas que Tierra su probatoria Y viven un poquito más Como Judas Después de que Jesús Le lavó los pies Esa fue su última oportunidad Jesús Le dio la oportunidad De humillarse De arrepentirse Confesarse Yo creo que Jesús lo hubiera perdonado Hubiera sido salvo Pero endureció su corazón Y no se arrepintió Y aún después de eso Dijo Si este es el Mesías ¿Por qué se humillaría así? Endureció su corazón Y Jesús le dijo a Judas Haz lo que vayas a hacer rápidamente Y Satanás entró en él Y salió hoy a la noche Creo que ahí cometió El pecado imperdonable Con Saúl Cuando fue a la A la bruja De Nendor Creo que ahí también Ya había cerrado tu probatoria Así que una persona Que comete el pecado imperdonable Muchas personas se preocupan Si ya lo hicieron Y dicen Ay ya me he pasado He ido muy lejos No dejes que el diablo Te desanime Si estás pensando eso Es que el Espíritu Santo Está impresionando tu corazón A arrepentirse Así que eso es una buena señal Esta pregunta Tiene que ver con El arca del pacto La pregunta ¿Sabemos dónde está El arca del pacto? Y la segunda parte ¿Será visible Antes de la venida de Jesús? Bueno Le voy a decir Lo que estoy seguro El arca del pacto Está en el mundo En algún lugar Quizás está En el área de Jerusalén Y la pregunta Es porque sabemos Que el arca Estaba todavía En los tiempos De Jeremías Cuando los babilonios Habían rodeado A Jerusalén Y Jeremías Que estaba conectado A la familia De los sacerdotes Sabía que Jerusalén Sería destruido Y lo más seguro Que él Y los sacerdotes Fieles Escondieron El arca del pacto En alguna parte De Jerusalén Jerusalén Está lleno De cuevas Y creo que no Lo han encontrado Pero creo que El arca del pacto Está en algún lugar ¿Será revelado El arca del pacto? Lo emocionante Del arca del pacto No es La parte histórica En la caja Es una caja De oro Lo más importante No es la caja Sino lo que está Las piedras en la caja Tienes los 10 mandamientos Y lo tienes en tu Biblia Así que espero Que lo puedas Descubrir Moisés dijo La palabra No está lejos de ti Si se va a encontrar Sería fantástico Creo que Va a fortalecer La fe de algunos Pero no hay Una profecía Específica Ok Otra pregunta Es sobre el santuario Y la pregunta es ¿Será el santuario En Jerusalén Reconstruido? ¿Y cuál es El significado Profético de eso? Esa es otra pregunta Que estoy tentado A dar una respuesta Pero Tenemos un estudio Completo Sobre el tema Del santuario Vas a ver Que el estudio Del santuario Será muy inspirador Cuando yo lo estudié La primera vez Dije ¿Cómo es que El estudio De un edificio Me va a inspirar Me va a inspirar Y me va a emocionar Pero el diseño Increíble Los servicios Todo lo que tiene Tiene que ver Con el tabernáculo Y el santuario Todo nos está Hablando de Jesús Vamos a tener Un tema Sobre eso Sobre la construcción Del nuevo templo Cuando entremos En ese tema Hay algún importante Para un cristiano Memorizar Viviendo Los últimos días Muy buena pregunta Quieres memorizar Las promesas De Dios Que te dan ánimo Nuestros hijos El salmo 23 Se memorizaron El Señor Es nuestro pastor No lo voy a citar Completo El salmo 91 Aquel que habita En la presencia Del omnipotente Salmo 91 Ninguna plaga Caerá ¿Verdad? Eso es bueno Para el coronavirus Hay muchos salmos Con promesas Sobre la promesa La presencia Y la protección Pastor ¿Cuáles son Algunos de tus favoritos? Me gustaba Lo de la segunda venida En Juan 14 Que Jesús hizo Vendré otra vez Y me lo llevaré conmigo Apocalipsis Tiene muchísimas promesas Los diez mandamientos Son una promesa También Los diez mandamientos Memorízate eso La palabra Es escondido en mi corazón Creo que tenemos Una pregunta más Es una pregunta importante ¿Cómo puedo prepararme Para la segunda venida? Es una buena pregunta Como dije al final De la presentación Ven al Señor El primer paso Es decir Señor No sé qué hacer Soy un pecador Y confía en Él Él te ama Desesperadamente te ama Si quieres saber Cuánto te ama Tiene Juan 3.16 Para empezar Porque de tal manera Dios amó al mundo Que envió a su Hijo unigénito Y Jesús vino Voluntariamente Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Esa vida no es eterna Hay dos Ese versículo nos dice Hay dos alternativas Perecer O vida eterna Pero si vienes a Él Confías en Él Que Él es real Que te ama Yo era un ateo Aún si tienes dudas Aún puedes venir al Señor Y decirle Como aquel Oró y dijo Señor ayuda a mi fe Ayuda a mi incredulidad Yo quiero creer Quiero ser salvo Pero lucho Señor Revélate a mí Háblame Señor El Señor va a fortalecer Tu fe El Señor va a entrar En tu corazón Él tiene un plan Para ti Tiene un plan Precioso Que quiere estar contigo Por la eternidad Quiere limpiarte De tus pecados Y darte vida eterna Así que amigos Queremos Darle ánimo A ustedes Que reciban a Jesús En su corazón Tomen esa decisión inicial Es inspirador Apenas estamos empezando esto Estamos arrancando solamente Lo mejor está aún por venir Así que invita al Señor En tu corazón Y vea lo que va a pasar Pastor gracias Mañana estaremos nuevamente A la misma hora El tema será El último imperio de la tierra No es muy tarde Para que compartan el enlace Con sus amistades Recuerden Todo está en las páginas En las redes sociales De Amazing Facts Latino Por favor Pueden ir a nuestras páginas En redes sociales Facebook YouTube Amazing Facts Latino Ahí tenemos recursos De literatura gratis También Y visita nuestra página Pastor Antes de terminar Este programa Vamos a orar Señor gracias Por tu palabra Gracias por podamos estudiar Juntos Y que podemos ponerlo En tus manos Y te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén